Nuestro general Gilberto Roja, nuestro secretario de Seguridad Pública Estatal, la importante efectividad del cuerpo policiaco en cuanto al robo de vehículos, ¿verdad? Sí. Oye, pues más... Oye, le dice, este, nomás por ponerles un ejemplo, pues que nomás un ejemplo tiene. Pues cuánto nos iba a decirle. No, eso es lo que voy. No, menciona nomás uno porque pues hubo como 35 robos de vehículos. 35 robos. Sí, sí, pero fíjate, mira, nomás eso fue el lunes. Y el mismo lunes en la madrugada pasa esto, mira, ahí pon la imagen nomás, una de las imágenes. Una de las imágenes que te mandó Fernando Villarreal. Ahí en la misma noche, en cuanto a este, se susulta un nuevo robo de vehículo. Ahí la tienes, si quieres, mi querido Sammy. Este, lo asaltan en Ribera de Sacramento, le quitaron y balearon su carro. O sea, inmediatamente cuando estaba... Pero ese no lo anunció en la rueda de prensa. No, 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 no. Y tampoco hubo cámaras que siguieran ese tema. Tampoco jaló la plataforma. Así es, pero quieres ver la siguiente, que si me pongo de pie, porque los mismos ciudadanos cuidan su patrimonio. Entonces tienen que luchar, pues lógicamente te roban el carro y ve a una mujer heroína. La verdad, mis respetos por la siguiente. Mujer persigue a ladrones que robaron su vehículo y lo recupera. Ellas son malas. O sea, la bajaron con violencia y la chingada, escaneó dónde está, se subió para ver dónde detectaban, encontró el vehículo y todavía dice dónde están los vatos que le robaron el carro. Pues antes ahora sí le hicieron caso, porque ya había pasado eso, que le hablan a la autoridad y le dicen, oigan, estoy siguiendo. No, pues este y nunca llegan. Oye, pero a dónde llega el tema? Fíjate nada más. Una mujer exponiendo su integridad, incluso su vida, con tal de recuperar su patrimonio, que con tanto esfuerzo se hacen de sus cositas, porque la plataforma no mandó. No, y luego, fíjate, dice que lo que presume el secretario, que robaron un vehículo en Juárez, pero lo encontraron en Parra. Y oye, y resulta que ese mismo vehículo lo encontraron también para transportar tala de madera. No, no, ese vehículo participó como en Nacho Delitos. Creo que también lo están vinculando con la masacre aquí en el centro. No, muy efectiva la plataforma, muy efectiva, pero en serio, cabrón, cuántas veces les damos los revés, Toño, de que ponen algún ejemplo o se quieren enaltecer y mira. Sí, oye, pero en este caso se me hacía muy delicado. Cuánto, cuánto, cuánto hace que nosotros catapultamos y vendimos? Bueno, posicionamos la noticia de que el estado de Chihuahua número uno o dos a nivel nacional con el robo de vehículo con violencia. Dos, tres meses que pasamos un chingo de estadísticas. Fernando se hizo a la tarea de recopilarlas. El robo de vehículo y el robo con violencia. Estábamos, estábamos y seguimos al tope. Y ahora este lunes, pues el flamante general de cuatro estrellas nos dice que no, que hay mucho avance. Mucho avance. Que hay mucho avance porque encontraron un vehículo. Yo creo que lo encontraron porque lo traía el caballo, no? A lo mejor traía el caballo ahí en Parrale. Y ese güey lo conozco. Era vehículo oficial. Era de la presidenta. No lo encontraron en el municipio. Oigan, te bajan el patrimonio municipal. Vaya, vaya, vaya a checar eso. Las este, vaya a entregar despensas y la chinga. No, no tengo vehículo. Ay, cabrón, ¿cómo? Oigan, pues se hace un chingo que lo reportamos, pero desde que se fue el caballo se fue con él. Y el caballo que tenía que ir a su casa y la chinga. Hijo de la chinga. El mundo al revés. Así las cosas con nuestro caballo general. No, pero quiere más. ¿A poco hay más? Ahí te va la cerecita en el pastelito. Oye, bueno. Empezó el general Loya con los eventos lamentables del homenaje que les alce a los elementos caídos en el cerezo número 3, ¿verdad? Bueno, y luego después hace el evento del policía caído. ¿Dónde crees? No sé. En el cerezo número 3. O sea, para decir, aquí ya el cerezo 3 ya pasó la historia. Oye, ya, 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 es el lugar más tibial, Javi, seguro del mundo. Por otro lado lo va a hacer museo el cabrón. Pues casi, casi, porque mira. ¿Cómo la ves con esto? Se da a conocer imagen de custodios con dinero y alcohol dentro del cerezo 3. Mira, nomás es muy sonriente el cachetón y el otro también. Eso que ve usted ahí en la mesa son billetes. O sea, pusieron todos los billetes. Tienen ahí unas ultra palacer, este, de bote. Y miren, y están jijijija acá en el lugar que debiera ser el más vigilado del estado de Chihuahua. Y otra vez el cerezo número 2. O sea, ¿qué tanto daño al estado y a la ciudadanía no ha hecho el tema del cerezo número 3? No, no, no. Es que, a ver, no necesitamos, no necesita nadie ser un conocedor de estos temas. O sea, alguien que da órdenes en el cerezo, no necesariamente el director, sino algún comandante de muy buen nivel, está hasta la chingada de corrupción. Exacto. Ya lo han dicho las narcomantes, ya lo han dicho los audios, que hay dos, tres personas, han dicho nombres incluso de quienes les dan un chingo de dinero. Y que, por cierto, siguen en sus puestos, siguen en sus cargos, ni siquiera están investigados. Y miren, ¿por qué sigue pasando esto? Pues porque efectivamente hay alguien que recibe dinero. No, y aparte es ingobernable. No hay autoridad. Oye, a ver, ¿qué tiene que pasar de trasfondo para que llegue a circular este tipo de fotografía? O sea, a ver, cabrón, ¿cómo se te ocurre dentro de los custodios aliados o no aliados del sistema penitenciario, cabrón, que está por los suelos y que comanda el general Gilberto Noya para que llegues a permitir? Y deja tú no dudar de que se pueda circular esta imagen, cabrón. Obviamente hay que cenar el pensado. Yo creo que es alguien que está incómodo ya con la situación que se vive ahí. Sí, porque incluso si te fijas se ve un poquito borrosa, como que la tomó a escondidas y a prisa. Sí, sí. Y ya la hizo circular. A lo que voy yo es mi duda total. Es cabrón, ¿cómo se les ocurrió a estos custodios hacer esto? O sea, no, y acomodaron las mesitas, dijeron, a ver, mira, y que se vean todos los billetitos. O sea, ¿cómo, güey? Oye, ¿cuántas cosas no encontramos hasta una escalera eléctrica en el Cerezo número 3 para subir, acceder al gimnasio del Neto, güey? Y todas las bondades que tiene. Un submarino a la chingada. Había el túnel y hasta para pasar y comprar en el mall. Pasaba la Walmart del paso y la chingada, güey. No, pero ponle para que leer la nota, güey, porque sí está cabrón para el trasfondo del tema. A ver, mi querida producción, regresanos la nota, porfa, para darle una revisadita. ¿Qué es lo que dice? A través de redes sociales, específicamente en un grupo de Facebook de familiares de Reos, comenzó a circular una imagen de elementos del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez con objetos prohibidos dentro de las instalaciones. Bueno, el dinero no creo que esté prohibido, pero no debían haberlo exhibido. La imagen muestra dos custodios frente a una mesa y un banco, diversos montones de billetes y al igual lata de cerveza, presuntamente en el área de descanso de los guardias. Fíjate, en el área de descanso, güey. Por lo cual, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la fotografía tiene tiempo desde que fue tomada y que los elementos... ¡Ajá, no, que has tomado! Entonces no hay pedo. ¡No hay pedo! Que aparecen, no hay ansios para sus caras. Oye, le hablaron a Loya. Oye, acabo, ¿qué onda con él? No, tiene un chingo. Tiene un chingo. ¿A poco no la habías visto? Pero desde que asumimos nosotros la responsabilidad, ya todo cambió. ¡Hijo, su bichima, qué descaro! Es increíble, pero bueno. Asuntos internos, regresar las investigaciones correspondientes. Pues no hay mucho que investigar. No, no, no. No, no, pero sí. No creo que haya sido el aguinaldo de los custodios. Lo que aseguró este general que no, pues ya está, inclusive ya nos cesamos. Y ahora lo que hacemos es que no tomamos fotos. Circula el dinero, pero no hay fotos. ¡Prohibido las fotos! Oye, ¿a qué medidas va a tomar este de ahora en adelante para la seguridad? Pues por lo pronto que nadie meta cámaras en la chingada. ¡Prohibido las fotos! Bueno, pues antes de irnos a cortamos.